Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, que me voy a unir por tu alérgico directamente, y en el río de mi frente, tus besos no dejarás. Sé que muchos me han querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, pero yo, mucho más que vos. Sé que te perdí, tampoco sé que te jure, pero a tu lado te queda toda mi vida, porque hoy que estás lejos de mí, ya estoy seguro, si la vez soy un pasaje de tu vida, nada más. Poco es lo que falta, para irme con la muerte, ya mis ojos no han de verte, nunca, 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 nunca. Y que un día por mi culo, una en la que no me ha divertido, soy el que tanto me quisiste, te dice que no me lo has, creo que a mi tres, que muchos me han querido, No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que tan largo de mí me has conseguido estar Soy un pasaje de tu vida sin nada